recientemente estábamos conversando sobre la obligatoriedad o no por parte de las sociedades civiles de llevar los libros o de accionistas de actas etcétera todo ello ante el requerimiento que muchas veces lo hace obligatorio las oficinas de registro para inscribir las actas y en esas conversaciones que teníamos el gran amigo y profesor luis emilio melo mencionaba en efecto el artículo 1651 de el código civil que señala que en efecto las sociedades civiles que asuman las formas de sociedades mercantiles que son a saber las de comandita simple por acciones la compañía anónima y la sociedad de responsabilidad limitada tenían que asumir y que y digamos seguir los las formalidades del código de comercio interesante porque de aquí se pueden abrir otras conversaciones y otras reflexiones mucho más importantes y allá vamos antes de avanzar es importante mencionar que estamos hablando de que en venezuela el código civil vigente es de 1982 precedido de 1942 el anterior era de 1922 y si mal no recuerdo el anterior era de 1916 pero por qué es importante esto porque esa norma esa redacción que estamos hablando de 1151 viene desde 1942 entonces vamos a ver cómo cómo hay un trabajo espectacular que es este que está aquí que es de la responsabilidad de los socios frente a terceros por las obligaciones de la sociedad civil este magnífico trabajo es un paper es más aquí abajo pónganse en la en la en la descripción del del vídeo si lo están viendo por youtube o en instagram veo cómo se los hago llegar igualito me pueden escribir al a la mensajería directa y les envío el enlace para que lo puedan descarte de descargar osvaldo paespumar justo osvaldo paespumar hace referencia a este artículo particular mil seiscientos cincuenta y uno que vamos a ver que de allí no podemos sacar en modo alguno el hecho de los libros las obligaciones de los libros ese artículo en particular esa norma de mil seiscientos cincuenta y uno tiene que ver principalmente es respecto de la responsabilidad de los socios porque como habíamos señalado los el con la sociedad es un contrato entre los socios y existe una máxima existe una norma que señala que nadie ajeno al a digamos a esa a ese contrato puede surtir puede tener digamos efectos distintos por supuesto eso afecta la responsabilidad de los socios que va a ver entonces responsabilidad entre ellos y frente a los terceros esto tiene que ver entonces principalmente respecto de la responsabilidad frente a terceros extenderlo por vía de analogía por vía de otras formas de de hacerse de esas normas para poder exigir y menos una oficina de registro como requisito de existencia de del acta o del contrato ya es ir mucho más allá y por supuesto eso va a entorpecer abiertamente lo que es la obligación que tiene el estado de respetar y garantizar la libertad de asociación por supuesto entre ellas el registro de actas sea constitutiva o sea cualquier otra que bien sea necesario señalar no es necesario registrarlas las sociedades existen el contrato de sociedad es un contrato consensual igual que el de la venta por eso que es muy peligroso caer en todo esto de lecturas muy formalistas de esos requisitos como para de alguna manera restringir la libertad de asociación nuevamente este paper este trabajo lo pueden conseguir este ensayo yo se los hago llegar con el enlace entonces vemos que bien importante es tener en cuenta los artículos del código civil 1651 como estábamos hablando 1671 y por supuesto en 1166 que señala que los terceros ajenos a una relación contractual no tienen no se les puede oponer directamente esas consecuencias porque es importante mencionar en esto lo del código civil y el código de comercio porque como había señalado en el código de mil novecientos cuarenta y dos es que surge esta redacción del artículo mil ciento cincuenta y mil ciento cincuenta y uno y luego posteriormente es que se hace o que viene digamos esta reforma del código de comercio venezolano pero aquí lo importante es y el profesor para espumar lo ha desarrollado bien allí que tiene que ver con la responsabilidad es que mil novecientos cincuenta y cinco es una reforma vemos que era la del cuarenta y nueve y que expresamente aquí como estoy poniendo el artículo mil ciento veinte que es el último de los artículos del del código de comercio venezolano se derogan las leyes de mil novecientos cuatro los códigos mil novecientos cuatro hay unas leyes de mil novecientos diecisiete bien interesante porque con todo esto que quieren digamos nuevamente regular o registrar o legislar pretende que el código de comercio lo que haga es cerrarse hay que abrirse a nuevas formas de legislar para eso existen las ideas de legisprudencia hay que legislar con racionalidad con raciocinio con la razón de eso hablaremos en otro lado nuevamente aquí lo que queríamos era entonces llegar a la conclusión me gustaría saber su opinión sobre ese requisito esa exigencia que hacen los registros los registros principales lo que llamaban antes oficina subalterna de registro para este inscribir actas de asamblea de cualquier tipo de sociedad civil sociedad asociación en el sentido de que no se puede limitar la libertad de asociación nos vemos y quedo pendiente de sus comentarios adiós adiós adiós